Un nuevo panfleto atribuido al Clan del Golfo circula en el Magdalena Medio, una amenaza más que atenta contra la tranquilidad de la comunidad de Puerto Wilches. El panfleto menciona con nombres propios a habitantes de esta comunidad, a quienes nombra objetivo militar. Entre los amenazados se menciona al exalcalde José Lías Muñoz, al líder ambiental Leonardo Gutiérrez y al periodista del medio digital La Popular, Erick Niño y algunos líderes sociales. Desde el asesinato del líder social Carlos Alberto Rincón Silva, ocurrido el 19 de agosto pasado, el Clan del Golfo ha amenazado a 36 personas, entre ellos al actual alcalde Jairo Tokica Aguilar. Autoridades se encuentran en investigación y se espera dicho pronunciamiento.